Hola, ¿qué tal a los amigos de primera mano? Ya estamos aquí. Bueno, estamos desde aquí desde ayer y les tenemos más sorpresas porque esto no se acaba. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Problema del proveedor? Ah, no, no, ya espérate. En varias situaciones. Se decía que se movió el escenario. ¿Ya quedó solucionado eso? Explícale tú a eso. Sí, ya quedó solucionado. Hicimos cambio de escenario. Condiciones totales. El día de ayer no se pudieron presentar por lo mismo que no había seguridad con el escenario. No te preocupes, es fichada. Estoy cochina, ¿eh? Oye, y ahorita... Está completamente perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Por eso se pospuso al día de hoy. Muy bien, gracias.